Bien, la verdad que muy fuertes, nos estamos preparando de la mejor manera, creo que es una pretemporada que nos está sirviendo muchísimo en todo sentido para prepararnos, pues prácticamente físicamente lo mejor, el equipo está muy bien, muy contento, unido, y los trabajos nos han caído de maravilla porque seguramente nos darán esa base de cara al torneo. La verdad que no me preocupa lo que hagan los demás o la gente que viene a los demás equipos, a mí lo que me preocupa y lo que me ocupa es mi equipo, que es Monterrey, y creo que estamos a la altura de cualquier plantel que me digas en el sudo mexicano, campeón de los dos, de la Copa y de la Liga, ¿por qué no? La verdad que no me asusta ni decirlo ni pensarlo porque creo que con el plantel que tenemos, con el cuerpo técnico, con el apoyo de toda la directiva y de toda nuestra afición, creo que puede ser posible. Hoy por hoy la mano del turco se está viendo en todo sentido y ojalá también esa buena estrella que tiene, que es el lugar donde ha estado, ha sido campeón, ojalá la podemos cumplir esta temporada.